Estoy enamorado de una linda gatita, pero mi carencita no me deja salir Se ve muy hermosa, también muy cariñosa, pero mi carencita no me deja salir Se acaba la hora de trabajar, presiento que pronto regresará No aguanto más, quiero almorzar, humana, corre, corre ya Pronto la carencita vendrá, poñito jamón y atún traerá Cuando sea de cenar yo voy a maullar Estimado visitante, si al llegar a mi casa ve que salgo corriendo y me meto en algún lado O simplemente desaparezco, por favor no le insista a mi carencita que quiere ver al gato El gato no lo quiere ver a usted, muchas gracias Pelos, en tu ropa, un ratón, ton, un ratón, ton ¿De dónde salían, carencita? ¿Quién los patrocinaba? ¿Quién era tu Michi? Acuérdate, acuérdate A creación a las visitas, si ven que me les acerco como un gatito buena onda Y me frutan sus piernas y me muevo de un lado para otro con mi colita levantada No crean que es porque me cayeron bien, no se confundan Lo que hago es pasarles mi olorcito, porque apestan Nunca he visto que alguien se muera por no bañarse, pero de pulmonía sí he visto Así que, ¿pa' qué me arriesgo? No me baño en puta ni que hubiera amanecido cabal Fama, dicen que tengo mala fama Porque te muerdo por la noche Y se me olvida la mañana Culpa, Karen yo no tengo la culpa Que no me des lo suficiente Yo soy exigente Y las Karen se asustan Yo soy exigente Yo soy exigente Yo soy exigente